No hay día en el que no salgan nuevas informaciones y declaraciones sobre el culebrón de Mauro Icardi e Inter de Milán. Esta vez ha sido Javier Sanetti, vicepresidente del Inter de Milán y leyenda interista, el que ha hecho unas declaraciones defendiendo la integridad del conjunto por encima de las individualidades, nadie es más importante que el equipo. Sanetti, que llevó el brazalete de capitán durante trece temporadas en el 10FM Azka, ha respaldado la decisión de quitarle la capitán Ia Icardi para dársela al guardameta Andanovi. El brazalete es muy importante y es sinónimo de ejemplo. Los compañeros te respetan por lo que eres dentro y fuera del campo. Debemos respetarlo, comparto lo que dijo Andanović. Aún así, Sanetti le dijo las puertas de la reconciliación abiertas, no he hablado con Mauro, hay que dejar pasar un poco de tiempo. No tengo ningún problema en hablarle, pero siempre pensando en el bien del equipo. Cuando hay problemas en el vestuario, hay que resolverlos desde dentro. Puede ser una oportunidad para crear un grupo aún más fuerte. Lo siento por la situación que se ha creado. Icardi forma parte de un grupo de jugadores y deben aclararse entre ellos, siempre fijándose en el bien del equipo, apuntó Sanetti, anteponiendo siempre la importancia del colectivo a los intereses individuales. El mítico lateral argentino, que hizo las declaraciones en Sky Sports tras presenciar el sorteo de la Europa League en Narayan, Ciudad, explicó su deseo de que Icardi vuelva al equipo y esté en los octavos de la competición internacional ante el Eintracht de Frankfurt, Icardi sigue siendo importante para nosotros, esperemos que pueda estar disponible para los octavos de final, porque puede ayudar al equipo. De cara a la eliminatoria ante los germanos, Sanetti se mostró satisfecho por el resultado del sorteo y por tener la vuelta en casa, pero advirtió de que va a ser una eliminatoria dura, todavía podemos mejorar, solo de esta manera podríamos aspirar a pasar esta ronda. Gracias por ver el video.